Al menos 480 casas se han revisado, de las cuales al menos unas 70 se encuentran en peligro de caerse en distintas partes de la ciudad, señaló el director de Protección Civil Municipal, Fabricio de la Cajiga Moreno, por lo que recomendó evitar caminar por estas propiedades que están señalizadas ante la posibilidad de algún derrumbe. Antemir, se hizo el recorrido junto con varias secretarías del municipio de Oaxaca, donde se tomaron acuerdos por instrucciones del presidente municipal de Oaxaca, Javier Villacaña Jiménez, donde se hizo un programa, un proyecto con un centro histórico para darle las facilidades a todas las personas que tienen inmuebles que están en esas condiciones, también con INA y con arquitectura de la UAPJO, donde con el personal y alumnos de estas escuelas estuvieron haciendo los recorridos y estuvieron sacando los datos precisos de cuántas se encuentran, todas las pitagas, aquellas se encuentran alrededor de 480 casos que están en este estado. De acuerdo al funcionario, se hizo un convenio de colaboración entre el municipio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Dirección de Centro Histórico, con la finalidad de dar facilidades a los propietarios de inmuebles en mal estado y de esta forma lograr que se les dé mantenimiento y puedan dejar de representar un peligro para la población. Los problemas, los conflictos que hubo últimamente, pues se estuvieron llevando las bolines y las maderas precisamente para hacer sus barricadas y por eso paramos el proyecto de apuntalar. Ahorita se está volviendo a retomar el tema y se está avanzando de poco a poco. Indicó que en unos días retomarán el apuntalamiento de algunas casas que se encuentran en mal estado, ya que estos trabajos se suspendieron debido a que durante el conflicto magisterial se robaron los maderos para hacer fogatas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.